Hola a todos, sean bienvenidos nuevamente a The Master Guides. En esta ocasión, como ya muchos sabrán, empezó el evento de Lovis and Deer. Empezó el lunes 10 de febrero y termina el lunes 24 de febrero. Como muchos otros eventos del año, podrán hacer Daily Quest. Y esas Daily Quest les podrán dar logros y oro, o también pueden hacer logros aparte. Por ejemplo, este es el que requieren para completar el evento que dura todo un año, que es Full for Love. Les pide todos estos logros. Recuerden que en los eventos, por ejemplo, aquí, no les pide todos los logros que se muestran aquí, solo algunos. Pero es bueno tener todos los logros para juntar a Chimbing Points, que también les puede dar más logros. O por esas de fuerza, que es lo mismo. Y este logro les da un título, que es de Love Pool, que es este que tengo aquí. Este, Love Pool. Y bueno, las Dailys que les muestra aquí van a variar con respecto al día o conforme las vayan haciendo. Ahorita agarre una, que era esta. Un regalo para el Wardship. Y este les va a dar este ítem, que se muestra aquí. Lovely Charm Collector's Kit. Esto es lo que va a hacer, es cuando metan un enemigo le va a dar así como que piezas del brazalete. Y ya cuando tengan 10 piezas lo van a armar. Una vez lo armen, se lo van a dar al Wardship, que está ahí. Aquí, esa Garrosh. Y les va a dar esto. Lovely Orgrimmar Cart. Aquí le dicen, incrementa la habilidad por 34 por una hora. Y este Love Token. Este Love Token son monedas que les va a servir para intercambiar artículos que solo se muestran en este evento del año. Por ejemplo, este, bueno, el Love Token lo pueden comprar con los brazaletes que los juntan, con esta cajita de aquí, y matando enemigos. Este Lovely Rose. Estos, estos que les dan estadísticas, y obviamente los demás ítems pueden servir solo así como de vanidad, o también les puede servir para hacer los logros. Por ejemplo, este, son rosas, tienen que rociarlas en diferentes razas. Bueno, en diferentes convenciones de razas y clases. Igual los vestidos. Este también, el picnic, también les da un logro. Y este, me parece que eso es de vanidad. Y solo dura 10 días. Pero como pueden ver, les da una montura. Bueno, pueden comprar una montura. Que yo no recordaba que salía en este evento si no, no lo hubiera comprado. Me cuesta 30 mil de oro. Pero bueno. Y también les da una pet. Y esta pet, me parece que no sale en otro lado más que en este evento. Así que es, este, recomendable que la compren. Y, este es de los eventos en que pueden ir con un boss. Que les puede dar, bueno, cuando lo matan les da esta cajita. Y esta caja tiene items especiales. Que por regular son, gear, para que ustedes puedan ponerse. Me parece que es, el nivel 4.76. Nos ponemos en cola. Y este, esta instants, es en... Esther Kingdoms. Solo que no recuerdo como se llama. Es la de los lobos. Shadowfang Keep. Ahí es la instants. Y, también tienen la posibilidad. Me parece que tiene un drop de 0.1 a 0.2 de caer. Pero es una montura que es un cohete como rosa. Y bueno. Ahorita esperemos a que... Cargue la quest. Y esta es la mascota. Pidufeld. Bien, ya cargó. Las ponemos los bums. Entramos. Esperamos que acepten los demás. ¿Alguien se fue? Esperemos. ¿Alguien se fue? Y vamos a dar el próximo de esta montura. Ah, no, ya no. Esa es la entrada de la instants. Ah, y tienen que ser nivel 90, obviamente, para poder entrar a esta instancia. No pueden ser de nivel menor. Vamos a que carga. Ponemos bums. Y aquí son dos voces. Nos tenemos que poner... Una loción, me parece, para cada voz. Aplicar el rey. Me molesta debilidad. Esa es una habilidad para aplicar el rey. Le da la instante. Le da la instante. Mata a los bastantes Mata a los bastantes Y tan cuidado porque tienen que evitar este Lo morado o lo verde que salen No sé De todas maneras tienen de bien porque salen a los bastantes Pero es una buena práctica de raid Cuanto a mis bastantes Todo lo verde Ya que como una vez dijeron todo lo verde en el piso es malo Así de esta manera no mueven a distancia Y listo Y nos dio Esta caja de aquí Veamos que recibió a los demás Este tipo recibió una pet Creo que no la tengo No la tengo Y que dio Esta mina intelect y espíritu Si me sirve para off spec Muy bien Nada más Me pongo el de healer Y listo Lo guardamos O el de feral Y veamos que salió Los tokens Y 24 de gold Y Aquí están Y aquí están las posiones que tenemos que tomar Pero bueno Ya este nivel como que no es importante para este tipo de voces Y Esta 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 teza la pueden hacer Todas las que quieran Para Por si quieren los tokens Bueno Los trinkets perdón O si quieren Lo que les suelta En cuanto a gear Y si quieren la caja que les suelta Más cosas La pedo La montura Este Solo es una vez al día Así que A partir de este momento Pueden hacerla Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis siete Ocho Diez Diez veces Así que Espero que tengan mucha suerte Así que bueno Espero que les haya gustado el video En el próximo video Lo subire para que Sepan como hacer el loro de este evento Y no olviden suscribirse aquí Chequen mis demás videos Si quieren ver Mi canal Y los demás Todos los videos que subirees aquí El próximo video Aquí Y el otro video de aquí Y denle Denle like a la página de Facebook Compartan el video Alguien en favor de este video Y cualquier suscripción del video Será recibida Gracias por ver este video Y nos vemos en la próxima Hasta luego